Somos muy afortunados de tener aquí tres excelentes panelistas. Reitero, mi nombre es Guillaume Corfart, soy el director general de la empresa Global Health Intelligence. Nuestros tres panelistas son Jaime Fragoso Flores. Jaime es médico con especialidad en patología clínica, con estancia formativa en medicina transfusional en el Banco de Sangre y de Tejidos de Barcelona en España. Tiene una maestría en curso en biotecnología en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y maestría en transformación digital en servicios de salud por la Escuela de Negocios Multinacional ESDEN. Actualmente es director de los Centros de Proceso Analítico en Laboratorios Médicos Polanco, Laboratorios Ruiz. Muy buenas tardes y bienvenido, Jaime. Tenemos también el gusto de tener con nosotros a Fernando Cruz, que es presidente del Grupo Novartis en México desde noviembre del 2019. Fernando tiene 22 años de trayectoria en distintos sectores industriales y dependencias del gobierno mexicano. Además de su responsabilidad actual en Novartis, también es presidente de la Cámara Suizo Mexicana de Comercio y de la Industria. Es presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, FONSALUD, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria de Innovación Farmacéutica, la AMIF. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también somos muy afortunados de tener con nosotros a Gabriela Alad, que es presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes. Gabriela cuenta con 19 años de experiencia en educación y diabetes y al frente de la AMD ha llevado la voz de las personas que viven con esta enfermedad en México y diversos foros e instituciones, como la Cámara de Diputados y Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros espacios y organismos. Desde la AMD ha promovido el desarrollo de varias generaciones de educadores en diabetes, tanto particulares como para instituciones públicas, y a través de una alianza con Direct Relief, ha procurado la educación en diabetes para profesionales de la salud de todo el país. Así también ha dedicado sus esfuerzos a la educación y el apoyo de los pacientes a través de diferentes iniciativas que hoy se encuentran en la Escuela para los Pacientes de Diabetes. Entonces, Gabriela, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me da mucho gusto verte aquí nuevamente. Gracias. Entonces, hoy día tenemos este excelente panel, un enfoque integral para la salud preventiva. Vamos a tener tres preguntas iniciales para todos los panelistas. Por favor, a todos que tienen preguntas adicionales, por favor, usar el botón que está abajo, que es el Q&A de preguntas y respuestas. Me van a llegar a mí y con todo gusto les voy a pasar y comentar con nuestros panelistas. La primera pregunta, por favor, Jaime, para ti, ¿cuáles son los beneficios sistémicos, económicos y para la salud de avanzar hacia un modelo de salud preventiva? Por favor, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias por la presentación y gracias por la invitación en este foro. A mí me gusta ejemplificar las cosas, poner datos que ejemplifiquen de lo que estamos hablando. En el caso particular, me voy a enfocar un poquito en la principal causa de morbi-mortalidad de nuestro país, que es la diabetes mellitus y los padecimientos o las complicaciones alrededor de esta desafortunada enfermedad. Y dato duro, nada más, el gasto actual al año para la atención de los diabéticos de nuestro país supera los 3.430 millones de dólares al año. El costo de atención por persona tiene un promedio de cerca de 100 mil pesos anuales. Y nada más en el Seguro Social, que es una de las instituciones públicas más importantes de nuestro país, el gasto de hospitalización superó los 312 millones de dólares, con una hospitalización promedio de 80 mil pesos. Existen pruebas actualmente dirigidas a la prevención en alta tecnología o con métodos de alta tecnología que llevan a un costo aproximadamente de 1.500 pesos. Si dirigiéramos la prevención hacia el grupo que hoy quisiéramos que no desarrollara diabetes en los siguientes 10 años, que es más o menos el tiempo estimado en la prevención con este tipo de pruebas, estamos hablando de una inversión de 185 millones de dólares, lo cual representa 5.5% del gasto anual que hace un momento yo estaba comentando. Y este 5.5% de los recursos dirigidos a la prevención nos pueden solventar aproximadamente entre el 50 y hasta el 70% del gasto en 10 años si atendemos este grupo de pacientes 18 a 29 años el día de hoy. Entonces el impacto es o puede llegar a ser extraordinariamente alto solamente si nos dirigimos a la principal enfermedad o la principal causa de morbi-mortalidad en nuestro país. Además, esto pues va de la mano con otros impactos que actualmente suceden por incapacidades laborales, temas de hospitalización provocado por las complicaciones y esto también va a repercutir en la calidad de vida de las personas porque también estamos hablando del impacto en la salud del individuo, de la persona. No es lo mismo no desarrollar diabetes que sí desarrollarla. No me quise exceder en el tiempo. No, muchas gracias Aime, no, ha sido un excelente punto y también tiene un impacto sobre la productividad, como dices, no solo el bienestar de las personas, pero la productividad en la sociedad y todo el trabajo que hacemos. Fernando, me interesa mucho tu punto de vista sobre esto, viniendo de Novartis. ¿Cómo ves la salud preventiva en México? Mucho gusto. ¿Me escuchan ahí? Sí, claro que sí, señor. Perfecto, mil gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes al panel y a quienes nos acompañan de manera remota. Bueno, habría que empezar, Gilom, diciendo que la prevención en cualquier agenda de la que estemos hablando siempre es una buena idea. Ya sea se trate de educación, de seguridad pública, de seguridad social, los beneficios de la prevención son enormes. En materia de salud, evidentemente el concepto toma mayor relevancia por las razones que todos conocemos. Una población evidentemente más saludable es una población más productiva, conectando con el punto que hacía mi colega anteriormente. Mayor productividad resulta en índices más elevados de competitividad, competitividad atrae inversión y así una cadena de consecuencias positivas que nos llevan a mayores niveles de bienestar, de predictibilidad, de oportunidades y en una palabra de felicidad de la población. Entonces, eso es lo más evidente. Ahora, entrando más a profundidad sobre el concepto de prevención, hay una correlación muy alta entre el concepto de salud y con la productividad y con la economía. Hace algunos años en la industria farmacéutica nos dimos a la tarea de hablar no solamente de salud, sino de la economía de la salud. Hace algunos años en la industria farmacéutica nos dimos a la economía de 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 la economía. En esta industria en particular, en este clúster en particular, el 7.31%, lo que equivale a 1.647 millones de pesos en aquel entonces. Y las razones son el ausentismo y el presentismo, es decir, gente que evidentemente no va a trabajar por estar enferma, pero gente que se presenta a trabajar también estando enferma con padecimientos como migraña, por ejemplo, con complicaciones de diabetes y otras enfermedades clínico-degenerativas. Entonces, si extrapolamos estos datos que identificamos para una industria, a nivel nacional y para todos los sectores económicos, los beneficios de la prevención desde el punto de vista económico se contarían por varios puntos porcentuales del PIB. Visto desde el ángulo social, bueno, pues la salud también es un ecualizador social, ¿no? Hay que considerar que en México la mayoría de la población, más de la mitad, vive por debajo de la línea de pobreza del Banco Mundial. Y a esto hay que agregarle que la inversión que tenemos en salud en México, que se estima alrededor del 5.6 puntos porcentuales del PIB, es todavía suficiente, contrastada con el 9% promedio que tenemos en la OCDE. Si a esto sumamos que hacia las décadas que están por venir habrá un incremento considerable en la expectativa de vida de los mexicanos, de 70 y bajos años que tenemos ahora, 73 o 85 años en los 1050, según datos de la CEPAL, pues tienes una población que va a vivir más años, pero con una carga importante, ante una prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas que van a absorber hasta el 70% de la inversión en salud en México, de la cual, no lo había dicho, pero menos de la mitad es inversión pública, es decir, más de la mitad del gasto que se hace en salud en México es gasto de bolsillo. Entonces, cuando juntamos todos esos elementos y continuamos en la misma ecuación, pues nos damos cuenta que el desafío que tenemos hacia adelante es importante, con lo cual, pues tendríamos que empezar a pensar de una manera muy seria sobre justamente esos beneficios que tiene una salud predictiva, preventiva, personalizada y participativa, como lo pone la Fundación Mexicana para la Salud, y que nos permitirán, y luego más hacerle frente a ese desafío, reducir la brecha. Gracias, Fernando, y gracias por esos excelentes puntos. Definitivamente el impacto sobre la productividad es un factor importante que es totalmente transversal, y creo que ese es el punto de la salud, que no importa en qué sector uno está trabajando, la salud nos impacta y nos afecta a todos, ya sea el sector automotriz, ya sea el sector productivo, de maquila, o cualquier otro, de distribución de alimentos. Necesitamos tener gente saludable y productiva como sociedad. Y como bien dices, la salud es un ecualizador social. Es una de las pocas justicias que existen en ese mundo si el gobierno no los permite tener. Entonces, para que seamos productivos, necesitamos estar con salud y contar con ella. Gabriela, regresando al punto de la diabetes, en tu caso y como presidenta de la EMD, me imagino que tienes un rol sumamente importante en la EMD, y tú personalmente con el tema de la diabetes y de la salud preventiva. Sí, evidentemente. Pues yo coincido que el principal factor que tiene que ver la prevención, o el que nos conduce, pues es a mejorar la calidad de vida de cualquier persona con padecimientos crónicos. Y si entendemos lo que significa un padecimiento crónico como es la diabetes, pues entendemos que sí o sí lo que tiene que hacer una persona cuando es diagnosticada, pues es entender qué es lo que está pasando con él. Y eso tiene que ver con una educación, porque es el paciente el que va a tomar las decisiones diarias de sí seguir el tratamiento o no seguirlo, más todo lo que conlleva en este ecosistema de salud, digamos, donde él es el principal actor. Entonces, hoy nos damos cuenta que dentro de estos mecanismos, la educación se mantiene como si fuera un estatus, digamos, preferencial y solo para algún sector, y no se le da a la mayoría de los sectores. Inclusive la promotoría de la salud no se ejerce como parte preventiva. Cuando tenemos ya una persona con un padecimiento crónico, él debe de ser nuestro promotor de salud para trabajar en casa, porque hay muchos factores de riesgo que nos pueden ayudar a poder trabajarlos a tiempo. Entonces, hoy seguimos lidiando con todo este pensamiento sistémico donde no solamente es el medicamento, donde no solamente es la economía o un presupuesto o un gasto de bolsillo, sino es todo eso que conlleva a un estilo de vida que tenemos que ir adquiriendo y que tenemos que ir desarrollando. Pero lo más importante es este derecho a la información y al desarrollo de estas habilidades nuevas que yo tengo que ejercer como persona con un padecimiento crónico para entender qué es eso que tengo que hacer todos los días para manejar ese tiempo en rango que es mi reto. Entonces, creo que el discurso es lo que ahora estamos entendiendo que tiene que ir cambiando. Si le decimos al paciente cuál es el objetivo de vivir con diabetes y él sabe que todos los días tiene que tener un tiempo en rango y ese tiempo en rango se logra con diferentes mecanismos. Entonces, quitamos la magia de lo que entendemos como enfermedad, que es como viene el diagnóstico, vamos con el médico, el médico nos receta, nos tomamos una pastilla y creemos que se hace la magia y aquí no sucede así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educar, informar y convertir en promotor de salud a ese paciente que ha sido diagnosticado con un padecimiento crónico para que él sea el propulsor de todos estos cambios sistémicos que tiene que generar desde su propio hogar hasta su propio fuente de trabajo y mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos. Entonces, a mí me parece que tenemos ya que cambiar como nuestra manera de sacar de víctima al paciente para convertirlo en este actor corresponsable, preventivo de un sistema de salud que beneficie no solo a él, a su familia, a su grupo de trabajo, a la propia sociedad y que se dé cuenta que de estas elecciones diarias que él haga y de este aprendizaje diario que él haga y de este entendimiento que tenga sobre su salud, el beneficio se multiplica, ¿no? Porque este, digamos, esta acción va a beneficiar hasta, digamos, el PIB, ¿no? Porque voy a hacer una complicación menos o se va a tardar o voy a tomar otras alternativas. Entonces, me parece que la educación sigue siendo en las enfermedades crónicas como es en diabetes parte importante en la prevención y esto me parece que es algo que cada vez toma más fuerza. Gracias, Gabriela. Me parece muy pertinente esta idea, ¿no? De convertir al paciente en un promotor de salud, ¿no? De pasar de una víctima a ser un actor corresponsal en su propia salud en el día a día y en su vida, en sus elecciones, obviamente, diarias. Hay ciertas acciones que nos benefician a todos y me hace pensar en un quote que decía una maestra de enseñar a una persona a no pisar a una hormiga beneficia tanto la hormiga como la persona. Nos beneficia a todos en ese caso. Y es muy interesante porque los sistemas son muy diferentes, muy distintos. Yo nací en Francia, tengo mucha familia allá y Fernando, tú como presidente de la Cámara Suiza-Mexicana, pues seguramente has visto las diferentes relaciones entre las personas y sus sistemas de salud. En Europa, la persona, el paciente, es totalmente lejano del sistema. Los médicos hablan entre ellos y casi, casi que el paciente es una víctima más, pero del sistema en ese caso. Mientras los sistemas americanos son mucho más involucrativos y en la búsqueda de cambiar a las personas y la forma de actuar en el sistema de salud. Entonces, los sistemas también tienen que jugar un papel sobre eso. Y hablando de sistemas, pasamos a nuestra siguiente pregunta. Jaime, te deseo la palabra a ti primero. ¿Qué estructura debe de tener el sistema y los actores de salud en México particularmente para comenzar a avanzar hacia un modelo de salud preventiva? Gracias. Aquí quisiera tomar un ejemplo que es muy interesante, o al menos a mí me ha resultado muy interesante, que particularmente sucede sobre todo en Europa, con mención a lo que acabas de comentar. En Reino Unido es donde más se ha reportado este fenómeno. Sucede que las personas con la infección de VIH, hoy actualmente tienen en su mayoría una expectativa de vida similar o igual al del resto de las personas que no tienen VIH. Pero se empiezan a observar segmentos de infectados con este virus que ya comienzan a presentar una expectativa ligeramente por arriba del promedio. Entonces, empieza a ser un fenómeno todavía muy interesante y todavía estamos en una etapa muy inicial o incipiente de lo que este fenómeno realmente puede llegar a suceder. Pero la explicación más inmediata a esto es una persona que adquiere la infección y que procura y se mantiene y se vuelve, como decían hace un momento, corresponsable de, tiene un acercamiento a los sistemas de salud a una edad más temprana. En la mayoría de estos reportes de estudios, la edad promedio es 40, 41 años de edad aproximadamente. Esto significa que hay una cantidad importante, cerca de la mitad de estas personas, que acuden a los sistemas de salud antes de los 40 años. Entonces, llegan a los sistemas de salud y empiezan a ser monitoreados para todas las múltiples complicaciones. Y de manera muy oportuna detectan cualquier tipo de fenómeno que posiblemente se pueda desencadenar en alguna complicación propia de la infección o en general de la salud del individuo. Y esto es el fenómeno que provoca que no solo su expectativa de vida ya sea similar o igual a la de cualquier otra persona que no tiene la infección, sino que tentativamente con un potencial de tener una mayor expectativa de vida. Todo fenómeno lo detectan de manera oportuna y se trata de manera muy oportuna o se antecede con bastantes años la presentación de alguna complicación que tenga un desenlace mayor. Entonces, esto, ¿cómo lo asocio con el tema de la estructura o dirigido hacia la pregunta que nos has emitido? Pues tiene que ver con eso, con el enfoque tradicional de atención médica, al menos en nuestro país, prácticamente todo el mundo es me atiendo cuando estoy enfermo. El acercamiento a los sistemas de salud sucede cuando ya estoy enfermo, no antes de que esté enfermo. Y muchas de estas veces la enfermedad se presenta con los síntomas de una complicación de la misma, no al inicio incipiente cuando nadie sabe que realmente estás enfermo. Entonces, el enfoque convencional o tradicional de la medicina de primer contacto, ahí es donde debe de cambiar. En lugar de acercarme al enfermo o dirigir la medicina de primer contacto al enfermo, debo de orientarla al que no esté enfermo o al que seguramente lo está, pero no sabe que lo está. Entonces, de una manera muy temprana. El acercamiento temprano de los sistemas de salud va a favorecer esto. Pero además, yo identifico otros dos puntos que pueden unificarse en uno mismo y es las sociedades colegiadas de medicina preventiva. Al menos en nuestro país, no hay una sociedad colegiada de medicina preventiva como tal. Hay esfuerzos, pero no hay una sociedad colegiada de medicina preventiva. En otros sitios, las sociedades colegiadas de medicina preventiva incluyen actores de la salud multidisciplinarios y generan no solo sus eventos académicos, que es como la cereza de cualquier pastel en este sentido, sino realmente trabajan de una manera colectiva y por eso el tema colegiado favorece a ello. Y la educación en medicina preventiva, la especialización de personal de salud, particularmente médicos, o al menos así es como se ha definido en muchas otras partes del mundo, para especializar, para tener especialistas en medicina preventiva, que no tienen o no deben de tener el enfoque tradicional de la medicina curativa, de la medicina terapéutica, de la medicina diagnóstica, porque eso significa tratar enfermos. Y aquí el enfoque debería de ser otro. Entonces, la medicina preventiva es esta área basada en la biostatística, en la bioinformática, la epidemiología, la administración de recursos de salud, para formar especialistas dirigidos a ello. Y entonces, que me parece que debe ser el primer eslabón para el que mencioné al inicio, del acercamiento en etapas más tempranas de la vida a las personas, debería de estar empujado precisamente por este bloque de especialización médica o de atención en salud, colegiado, etcétera, etcétera, que pueda trasladar la dirección de los recursos y la administración de la medicina de primer contacto hacia quienes todavía no están enfermos o quienes todavía no saben que están enfermos. Y es este bloque poblacional de los 18 a los 30, 35 años. Es un excelente punto eso, que la mayor parte de la gente, incluyendo nosotros mismos, no sabemos que estamos enfermos hasta que es demasiado tarde, ¿no? Y ahí las consecuencias son muy graves, los costos son mucho más altos y la carga, el peso a cargar es mucho más importante también. Fernando, desde tu punto de vista, reitero la pregunta, replanteo la pregunta, ¿qué estructura debe de tener el sistema y los actores de salud en México para comenzar a avanzar hacia un modelo preventivo? Sí, con mucho gusto. Mira, Guilón, yo creo que para hablar de estructura tendríamos que hablar primero de la visión, es decir, la visión entendida como ese mapa de ruta, esos planos del sistema de salud que queremos hacia el futuro para entonces luego avanzar a la construcción, la construcción de esa estructura que haga posible esa visión. en mi opinión, una visión de largo plazo de un sistema que tenga esa sostenibilidad financiera en el tiempo es una condición sine qua non para materializar de esa visión de un sistema de salud en donde la prevención sea un elemento fundamental y en donde, en pocas palabras, garanticemos la cobertura universal y el derecho a la salud de las personas. Esta lógica de pensar en largo plazo pues supondría dejar atrás lo que me parece que está privando actualmente en el sistema que es una visión de corto plazo y con eso a lo que me estoy refiriendo es a un modelo de carácter me parece eminentemente transaccional. Lo hablaba Gabriela en algún momento, lo que vemos ahora es una serie de transacciones dentro del modelo dentro de las compañías farmacéuticas por hablar de nuestro caso, ofertamos medicamentos y el sistema paga por ellos. Realmente no hay una visión más amplia que privilegie el valor, la calidad de los resultados. Gabriela hablaba de esta interacción donde el paciente va con el médico, el médico prescribe, el paciente tiene la percepción que con tomar su medicamento tendrá su diabetes o cualquier otro padecimiento controlado. Entonces es meramente transaccional y tendríamos que evolucionar a un modelo que privilegie el valor y la calidad del resultado. Y ahí estoy hablando también de dejar atrás este modelo en donde parece ser que estamos más focalizados en contener en gasto el salud para transitar a un modelo en donde invirtamos no solo más, sino que invirtamos mejor con esa visión de largo plazo. Bajo esta perspectiva me parece que esa estructura de modelo de largo plazo tendría que estar sustentada básicamente en tres pilares que coincidentemente son las barreras que constituyen las dificultades que el público tiene para acceder a servicios de salud. Entonces, por un lado tienes la infraestructura del sistema entendida como camas de hospital, como hospitales en donde México tiene áreas de oportunidad muy importantes, tan solo por dar algunos datos, platicar que México tiene una cama por cada mil habitantes en promedio, mientras que los del promedio de la OCDE son 4.4 camas. Y esta demanda, por el punto que yo hacía en la primera pregunta, pues la estimación es que se va a incrementar de manera importante. El segundo pilar tendría que ser recursos humanos, el talento de los profesionales de la salud que están allí para atender a quienes acuden al sistema de salud para tratar sus padecimientos. Lo mismo, en México tenemos un déficit, si me dejas ponerlo así, de médicos, por cada mil habitantes hay 2.4 médicos en México, mientras que en la OCDE tenemos más o menos 3.5 médicos y además los médicos están muy concentrados en algunas especialidades y geográficamente también en algunas ciudades en algunos estados de México. Y el tercer punto es el acceso efectivo a medicamentos y insumos para la salud y también tenemos áreas de oportunidad para poder traer tratamientos innovadores muy disruptivos de una manera acelerada y lo más importante que es una manera que sea asequible para el paciente que se atiende en privado, que es más o menos el 10% de la población, pero también para el sistema de salud que cubre al 90% de la población. A las farmacéuticas, por lo menos en Abarthis, no tenemos ningún interés entre seguir trayendo tratamientos innovadores que sean sumamente costosos que supongan la hipoteca de salud, del sistema de salud en el largo plazo. Más bien lo que queremos es un sistema en donde el sistema pague en función a los resultados con lo cual podríamos dotarle de esa sostenibilidad financiera en el largo plazo a la que yo me refería. Y con eso lo que quiero decir y luego para cerrar esta pregunta es que ese sistema de salud del futuro donde la prevención evidentemente es un tema central, pues dependerá de la suma de esa visión que queremos lograr y luego esta materialidad en la forma de estos tres pilares a los que yo me refería. ¿Y para que eso suceda? evidentemente se refieren políticas públicas, destacadamente en salud, pero también políticas públicas que fomenten por ejemplo la innovación, política pública de educación para formar más médicos en las aulas, más enfermeras, se requiere también de la participación ciudadana, de la sociedad civil, de los pacientes que se movilicen, hablaban hace un momento de educación, pacientes que conozcan su padecimiento y hacia esa educación se movilicen para obtener el mejor tratamiento posible. Lo que estoy hablando en resumen es de una colaboración que me parece que nos convocan a todos para construir ese sistema en donde la prevención sea un eje central y desde esa perspectiva podamos hacerle frente con mayores posibilidades de éxito a los desafíos que tenemos. Fernando, muchas gracias, creo que es muy contundente el punto y parece que podríamos estar hablando horas de estos temas porque coincidimos mucho en las visiones, no sé si has participado en algunos de nuestros webinarios, pero creo que estamos muy alineados con estos puntos. De hecho, me acuerdo mucho una conversación que tuve con Fabriz Schur aquí, precisamente de tu grupo, que se convirtió en un buen amigo durante su instancia aquí en Miami y la visión de los sistemas de salud y las empresas farmacéuticas de convertirse en una empresa transaccional, de vender pastillas, como bien decías, a vender soluciones, a vender resultados. Correcto. Y cobrar por eso. Creo que es un cambio dramático que tiene que pasar, tiene que pasar en algún momento y en nuestros sistemas de salud pues lo necesitan. Vamos a retomar algunos de estos puntos que mencionaste o después en otra charla sin duda. Gabriela, te cedo la palabra, por favor, en cuanto a tu punto de vista, ¿qué estructura debe de tener el sistema y los actores de la salud en México precisamente para avanzar en estos temas? Mira, yo creo que aquí hay un tema que me parece que es bien importante. Nosotros hemos estado peleando mucho por el acceso y por la diferenciación de los tipos de diabetes y en el camino pues lo que hemos aprendido es que en México aún, aún en política pública, aunque ustedes no lo crean, el tema de cobertura y acceso lo confunden. entonces nosotros tenemos que entender primero que el padecimiento al cual nosotros estamos enfocando nuestros intereses digamos en política pública tiene que tener el acceso más amplio para tener calidad de vida y ese acceso, esa cobertura tiene que ver con tecnología sí o sí, o sea, yo siempre lo digo con innovación, hoy la diabetes sigue siendo lo mismo pero lo que ha mejorado notablemente a partir de los años y lo que le da calidad de vida a los pacientes es poder tener bombas microinfusoras de insulina, poder tener medicamentos de última generación, poder conocer el automonitoreo que ya existe inclusive un sistema flash que ya se escanea y el paciente puede tener todas las cifras de glucosa para tomar las decisiones entonces ¿qué es lo que se ha avanzado? es la innovación y la tecnología para lograr esa calidad de vida pero ¿en qué estamos atorados? en el acceso y este acceso lo entendemos como si todos lo conocieran y no lo conocen entonces un paciente una persona que vive con un padecimiento crónico no conoce si estamos hablando de este 90% de la población que va al sistema de salud pues realmente le da lo mismo la pastilla azul que la rosa o la amarilla porque en realidad no sabe cuál es esa pastilla o ese digamos medicamento que le están dando y si es el adecuado para su tiempo su evolución para su cuadro específico entonces nosotros lo que hoy estamos entendiendo y que la OMS lo marcó así desde el 2005 es como cuando estamos hablando de acceso a la salud de manera universal pues lo primero que tenemos que entender es que tenga la cobertura completa y ¿dónde está esa cobertura completa en el sistema de salud? pues el tema de diabetes está fragmentado entonces hoy seguimos peleando porque a los pacientes les dan esquemas de los 70 y que un paciente que tiene 10 o 15 años de evolución con un padecimiento como es diabetes y que además ya tiene con movilidades o tiene a su vez hipertensión obesidad no están usando estos medicamentos de manera adecuada entonces me parece que volvemos a hablar de una visión donde todos trabajemos de manera digamos colegiada para poder conocer y que el que está en el centro que es el paciente conozca esta cobertura y conozca estas posibilidades porque cuando estamos hablando de salud a mí me parece que una de las elecciones que puede hacer la persona es decidir si eso que tú me das cuando estamos hablando de salud porque es lo que tienes es lo que yo necesito y si yo lo que necesito es otra cosa es cómo lo busco y qué mecanismos puedo tener hoy por ejemplo muchos laboratorios ya están haciendo este acceso directo de venta para los pacientes para quitar tanto intermediarismo y poder tener paquetes de apego algunas otras condiciones que beneficien directamente al paciente y que el paciente elija elija sobre esa innovación y sobre esa tecnología que hoy está destinada por supuesto y muy enfocada a esta calidad de vida entonces me parece que seguimos trabajando mucho en esta en esta digamos como en este discurso para que en política puedan entender que lo que requerimos que se que se aclare es la cobertura necesitamos hablar sobre cobertura completa de eso que hay acceso es otro tema ¿no? eso tiene que ver con presupuesto pero yo me tengo que asegurar que en el cuadro básico de diabetes estén todos los medicamentos de la más alta generación porque es lo que por derecho nos merecemos o se merece cualquier paciente y el acceso bueno hay varios caminos ¿no? y es ahí donde se trabaja con el médico para que sea el propio paciente que le diga oye este pues yo conozco de esto y necesito saber si esto es lo que me va a ayudar a que mi calidad de vida etcétera etcétera entonces creo que vamos vamos entendiendo un poco más cómo distinguir estos dos temas entre cobertura y acceso para que podamos sentar en lo que es política pública el acceso en la cobertura completa y después buscar que el acceso sea el idóneo Gabriela muchas gracias la siguiente pregunta que tenemos aquí preparada es una pregunta yo siento tal vez más bien para conclusión y no creo que estamos todavía en ese punto de concluir nuestra charla entonces para todos los que nos escuchan el día de hoy por favor háganos llegar sus preguntas utilizando el botón de Q&A y antes de pasar a esa última yo tengo así una reflexión en todo eso hoy día en México estamos a 130 millones de habitantes más o menos Gabriela tú estás tocando el tema de convertir al paciente en un actor dentro de su propio sistema de salud estamos hablando de un montón de personas a educar y a trabajar con ellas Jaime tú estabas tocando el tema de forma indirecta de los check-ups de la falta de contacto de puntos de contacto entre el paciente y las instituciones médicas y Fernando tú un punto excelente que a mí me encanta es el tema pues de los tres pilares entre el tema del acceso a las instituciones que existen ya sean hospitales ya sean clínicas centros de diagnóstico otros este el equipamiento del hospital este las los productos farmacéuticos que están ahí pero también equipo médico etcétera y luego los recursos humanos México es un país enorme estamos hablando de más de 3.000 hospitales somos dentro de los top 10 mercados emergentes en cuanto a cantidad de hospitales ¿cuál es cuál es el cuál es la situación cuál es el qué necesitamos hacer para que eduquemos a la gente en salud preventiva cuál es como que la cosa número uno ¿no? y Jaime te estoy poniendo un poco a ti en el spotlight primero este si te viene una cosa en mente ¿cuál sería? buena pregunta pero yo creo que me voy a remitir a lo que previamente expuse también primero la formación de recursos especializados en medicina preventiva yo yo primero pondría ahí el primer paso no te no te escucho si es que se ponen en mudo automático este esos recursos ¿para qué servirían? ¿el recurso especializado? ¿recursos económicos o recursos como que cámaras o áreas del sector de salud dedicados a la prevención ¿cómo ves o cómo definís tus recursos en ese sentido? ok perfecto me refiero por recurso especializado me refiero a la formación de personal en salud que se especialice que se dirija a la medicina preventiva en mi en mi opinión y la opinión que tengo la medicina preventiva no se va a resolver desde los hospitales los hospitales se resuelven a los enfermos entonces la medicina preventiva no se va a resolver en la infraestructura hospitalaria que también es otro tema con muchas aristas pero en mi opinión es la formación de recursos personales es decir de personal especializado en medicina preventiva con una formación sólida dirigida a ello para que desde ahí desde ese pilar orienten los recursos materiales en la dirección de la medicina preventiva la inclusión hoy en día hoy los programas básicos de atención no tienen un check-up por ejemplo hablando para la población general hoy el check-up es entre comillas un lujo de aquel de aquella persona arriba de los 40 o 45 años que va a la clínica particular privada para hacerse el check-up pero estamos hablando de un fragmento poblacional es más más chiquito de lo que estoy mostrando entonces pero en la atención de la medicina de primer contacto no existe el check-up sí totalmente soy 100% de acuerdo contigo y es una y ahí debería de haber toda una toda una una planeación para que eso llegue ahí y mi primera forma de la planeación es tener al personal especializado que se va a encargar de esa planeación para dirigirse a esa atención correcto sí gracias sabes algo totalmente loco y como digo yo traigo un amor profundo por México viví en México 11 años hasta me convertí mexicano y los de relaciones exteriores no lo podían creer en todo eso algo fenomenal que me pasó a mí personalmente en el sector salud mexicano es que creo que tuve el check-up más completo que he tenido en mi vida en mi vida porque hay ciertos recursos que son extraordinarios pero también se nota que es accesible a 0.2% de la población o sea nadie realiza esos check-ups tan profundos Gabriela a tu punto como que de crear acceso y de difundir conocimientos educar a gente como cruzamos esta barrera cultural de acercar a las personas de forma preventiva a los sistemas de salud mira yo lo que creo es que lo que tenemos que tener son más lugares de acceso directo con esquemas de promotoria de la salud y a qué me refiero nosotros nos hemos dado cuenta lo que ha sucedido en México en los últimos años que la mayoría accede a una farmacia o a un supermercado a la consulta digamos porque es el lugar más cercano es el lugar más fácil en el que no pierde tiempo y finalmente lo que mucho de lo que sucede ahí es que empiezan a hacer como esta adherencia a que ya tienen un lugar donde pueden encontrar de alguna manera este seguimiento no sabemos qué tan oportuno es este seguimiento pero de lo que sí nos damos cuenta es que eso de lo que nos habla es de esta necesidad que existe de tener algo cerca ¿no? o sea un poco como los modelos de antes donde estaba el médico de la familia o de la colonia ¿no? y podía conocer a nivel de población lo que sucedía a mí me parece que una parte que sí podríamos accionar es la promotoría de salud yo te platicaba un poco acerca de mi experiencia cuando fui a a Cuba a un congreso en diabetes y me sorprendió muchísimo ver cómo manejan ellos la promotoría sin recursos ¿no? y y lejos de hacer programas ambiciosos que tengan que ver con un presupuesto es que cuando cuando hay un recién diagnóstico en diabetes inmediatamente ese paciente lo internan dos semanas de manera que en estas dos semanas este paciente le hacen todos los estudios le dan toda la educación básica pero lo más importante es que le dan un glucómetro unas tiras reactivas y se tiene que hacer responsable de toda su familia para tomarles una vez al mes la glucosa a cada uno de manera este como diferente y tomarles la presión y medirlos y pesarlos entonces esa es la forma en que podemos iniciar generando este pensamiento desde el actor ¿no? porque no vamos a lograr nada si lo hacemos otra vez desde fuera o sea lo que tenemos que hacer es que este paciente recién diagnosticado se convierte en este promotor que tiene que trabajar en su núcleo para que este núcleo se empiece a vertir esta prevención y sea como el corresponsable de y así vayamos convirtiendo esta promotoria de salud a mí yo coincido muchísimo en que la en que la prevención se tiene que dar fuera de los hospitales dentro de los hospitales uno está con la emergencia de resolver un problema de salud que ya está instalado y cuando hablamos de prevención en un padecimiento crónico estamos hablando de prevención de complicaciones crónicas porque se confunden mucho con las complicaciones agudas que es lo que yo tengo que estar respondiendo todo el tiempo que es la hipo o la hiperglucemia entonces si distinguimos que dentro de un padecimiento crónico hay crisis y estas crisis son las que queremos prevenir porque al final son las que tienen las que nos llevan a las complicaciones y las que tienen un costo mayor en salud pública y en el bolsillo de la familia digámoslo así entonces bueno pues creo que hay que diferenciar yo voy por la promotoría de salud y coincido en que tiene que ser desde inicio y fuera de los hospitales gracias Gaby Fernando justo antes de pasar y darte la palabra a ti tenemos una pregunta de Fabiola Rojas muchas gracias Fabiola por enviar tu pregunta es para Gaby ya que tienes el micrófono Gaby ¿cómo la prevención evitaría de forma eficaz las dificultades económicas de las familias en relación con una enfermedad crónica o una emergencia sanitaria? Sí justo la prevención se maneja en este sentido evitando complicaciones crónicas y eso se hace todos los días manejando adecuadamente el tiempo en rango entonces el reto de un paciente con diabetes es que el tiempo en rango esté dentro de los objetivos planteados para que esto me dé la seguridad de que estoy trabajando mi enfermedad crónica en prevención de complicaciones que es lo que quiero prevenir o alargar lo más posible si no es que evitarlas ¿no? Entonces finalmente hay que verlo así Excelente gracias Gabriela y gracias Fabiola por enviar tu pregunta Fernando te cedo la palabra a ti ¿cómo ves tú cambiar el tema cultural que tenemos todos en México en cuanto a la prevención y a la salud preventiva en general? De acuerdo mira yo justamente Gabriela me robó las palabras de la boca cuando habla de prevenir digamos de esa prevención que no tiene que ver únicamente con prevenir enfermedades sino también prevenir complicaciones ¿no? considerando que la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas va incrementándose y hay hay factores genéticos que que generan predisposición para distintas enfermedades con lo cual ahí la prevención toma otro matiz uno de los aprendizajes me parece que nos deja la pandemia Gilón es la necesidad de hablar más de salud y además con un enfoque mucho más preventivo la salud y perdónenme por ponerlo así pero no es un tema sexy no es un tema del que todos hablemos con la prioridad y con la frecuencia que deberíamos hasta que no nos toca a nosotros o a alguien cercano a nosotros hasta entonces que ocupa nuestra atención y con eso lo que quiero decir es que me parece que hay una ventana oportunadora para hablar más de salud y de lo que ese modelo preventivo supone la forma de hacerlo para hacer ese cambio cultural me parece que está en facilitar a lo que nosotros nos referimos como la ruta del paciente que sea un proceso mucho más fácil de transitar ese acceso a servicios de salud que sean oportunos que sean de calidad y lo que también me parece que ahora estamos viendo en el marco de la pandemia es el escalamiento brutal de las tecnologías y de la digitalización de esa transformación digital que se ve en muchas industrias y que salud no ha estado exento a ellas entonces pienso por poner solo un ejemplo en la telemedicina que está facilitando el acercamiento del médico tratante con el paciente que en algunas ocasiones ya no tiene que salir de casa y que en pandemia era súper relevante porque había población que tenía algunas condiciones de riesgo pensemos en adultos mayores que el año pasado no podían salir de casa y ahora que estamos hablando de diabetes es muy relevante pero podríamos salir también de pacientes o de pacientes con algún tipo de padecimiento cardiovascular que no podían salir de casa con lo cual el seguimiento del tratamiento se volvió una necesidad un factor muy relevante y podía hacerse a través de plataformas de telemedicina esas mismas plataformas facilitaron por ejemplo que nosotros lanzáramos una tienda en línea de medicamentos que es la primera tienda de medicamentos controlados en México por lo cual el paciente no solamente puede tener seguimiento de su tratamiento vía su médico sino también luego tener acceso a los medicamentos en nuestro caso vía plataformas entonces de lo que estoy hablando es de aprovechar el momento para hablar más de salud de facilitar la ruta del paciente y aprovechar la transformación digital también en el centro para facilitar la prevención excelente y creo que dentro de todo eso también hay el espacio para empezar a cambiar la perspectiva de hablar de pacientes que necesitan tratamiento hablar de population health de la salud de la población en cuanto a temas de prevención muchas gracias Fernando tenemos apenas nueve minutos más ahora sí en dos minutos por favor cada uno si me pueden comentar cómo están innovando ustedes y Fernando ya tocaste un poco el tema ahorita pero cómo están innovando en cuanto a ustedes personalmente en cuanto a sus empresas desde sus sectores a la introducción de los modelos de prevención temprana en la salud en México Jaime por favor si puedes empezar gracias la menor cantidad de tiempo para el tema más largo en el área en la que yo me dedico que es la medicina de laboratorio la medicina de diagnóstico por laboratorio el modelo de prevención va la innovación dirigida a la prevención va en relación a la innovación de la tecnología no se puede separar y creo que la tecnología es lo que va a brindar esto la irrupción de lo que se conoce como las ciencias ómicas las ómicas en general en la medicina de diagnóstico clínico ha sido fabuloso la genómica la proteómica la metabolómica la citómica o sea que en términos generales son es la inversión en tecnología de punta que permite análisis masivos generación de información masiva toda esta era de la data actual para análisis bioinformáticos y poder determinar o definir patrones y perfiles de marcadores o de sucesos biológicos que anteceden con n cantidad de tiempo la presentación de una enfermedad o de una complicación de una enfermedad actualmente nada más por poner o relacionarlo con un ejemplo la nefropatía diabética uno de cada tres diabéticos va a desarrollar insuficiencia renal gastan cien o más de cien mil pesos anuales en la atención de los de las personas con insuficiencia renal un estudio preventivo de ello vale mil doscientos pesos entonces ahora necesita haber inversión de los interesados de los otros actores de la atención en salud para cambiar el chip de atiendo la insuficiencia renal o preveo la insuficiencia renal entonces pero desde la óptica de la medicina pura del laboratorio es poner al alcance la tecnología de punta la tecnología actual para poder identificar con la mayor antelación posible o una enfermedad o una complicación excelente gracias Jaime Gabriela por favor tú si el tema del mudo está cayón no si no se resuelve mientras buscas esto Fernando si quieres tomar la palabra cómo están innovando desde tu sector en este caso sin problema introducción de los modelos prevención temprana de acuerdo yo te diría estamos nosotros innovando en cuatro digo te diría en cuatro vertientes la primera es somos una compañía eminentemente innovadora innovación disruptiva sería el primer pilar a través de profundidad terapéutica para atender algunos de los desafíos más importantes de salud como diabetes enfermedades cardiovasculares estamos innovando somos la primera compañía a entrar al mercado terapias génicas para la atención de enfermedades genéticas y terapias celulares para atender algunas formas de cáncer marcadamente la leucemia la segunda forma sería a través de nuestros modelos de negocio y no solamente traer productos sumamente innovadores sino también innovar en cuanto a cómo los estamos trayendo a los mercados en este caso a México en donde hay desafíos significativos de acceso que hay que decir lo compartimos con el sistema nuevamente de nada de nada suma poder traer innovación disruptiva si no tiene acceso la población a ella con lo cual hay que evolucionar de este modelo transaccional a modelos basados en valor y a innovar ya tiene algunas propuestas sobre la mesa el tercer pilar en el que estamos innovando para en este sentido es la ciencia de los datos y las tecnologías digitales estamos acelerando o reduciendo los periodos que tradicionalmente nos toma descubrir nuevas medicinas antes eran décadas hoy son algunos años esperemos que pronto sean meses a través de tecnologías como inteligencia artificial estamos mejorando los resultados de nuestros tratamientos a través de tecnologías como internet de las cosas recién el año pasado firmamos una alianza con Microsoft justamente para elevar nuestras capacidades de inteligencia artificial y tecnologías de empleo etcétera y el cuarto pilar te diría que es honrando nuestro contrato social y con eso lo que me refiero es poder llegar a esas poblaciones que están viviendo en condiciones de vulnerabilidad con escaso acceso a servicios de salud en donde principalmente tienes enfermedades desatendidas somos a nivel global de las compañías que ha sido reconocidas por nuestra política de acceso por 10 principios de acceso que pusimos sobre la mesa el año pasado y en conjunto estos cuatro pilares son los que estamos innovando para construir ese sistema de salud que queremos hacer buenísimo muchas gracias Fernando Gabriela ya estoy lista sí gracias está cañón porque un año y medio dentro del COVID y todavía a veces estamos buscando el no lo que pasa es que me salió como otra reunión y entonces me paralizó un poco pero ya estoy aquí gracias mira nosotros lo que estamos haciendo es formalizar la educación para el paciente con diabetes para los profesionales de la salud y para el público en general entonces tenemos ya muchos años haciendo el diplomado de educación en diabetes para profesionales de la salud los que dan clínica pero hoy abrimos promotoria de la salud que también la hacemos de manera formal con escuela donde es donde pasan todo el proceso con exámenes y con todo esto para que ellos salgan de ahí con un compromiso y puedan trabajar en este tenor tenemos ya tres años trabajando en alianza con la Secretaría de Salud y el DIF capacitando a los médicos de primer nivel y a población en general de este sector para darles como toda la educación de herramientas sobre el manejo adecuado en diabetes a nosotros lo que nos parece es que la escuela formal es lo que le va a dar el marco formal a esta nueva visión digamos donde la educación y la prevención es un aprendizaje ¿no? Entonces ese es un pilar muy grande que tenemos y el otro es aprender a través de la experiencia entonces para nuestros niños pues ya tenemos 30 años trabajando con un campamento campamento tonali donde los niños que recién diagnostican con diabetes tipo 1 logran adquirir independencia herramientas de autocuidado aprender a distinguir una hipoglucemia una hiperglucemia tienen todo todo el tema de nutrición de ejercicio con muchísimos profesionales de la salud que generan objetivos en conjunto con las personas que viven con la enfermedad entonces pues trabajamos sobre modelos interdisciplinarios con los profesionales pero hoy digamos nuestra ruta va hacia formalizar cada vez más la educación en salud Gabriela muchas gracias estoy aquí tomando notas porque son muy importantes y muy interesantes todos esos puntos que están trayendo la mesa y si puedo hacer un pequeño resumen estoy escuchando mucho del contrato social como tú lo llamaste Fernando del vínculo con los pacientes Gabriela de todos los elementos de las personas de pasar de ser paciente a ser promotor de tomar las acciones en las manos de uno mismo de buscar hacer los checkups de buscar acercarse con las instituciones de salud y no como dices Jaime no necesariamente únicamente de los hospitales sino más bien de las instituciones de prevención y promoción de la salud entonces todo eso que entra dentro del tejido social y el contrato con las personas también creo que estamos en una era en una época donde estamos midiendo todo perdón lo decías de la data del big data pero es mucho más que el big data pues la data personal estamos contando cuántos pasos estamos tomando al día cuántas veces subimos las escaleras todos estos datos como nunca hemos visto antes y no solo de tenerlos pero de poder accionar con ellos de tomar decisiones con ellas porque no sirve nada tener data si no tomamos decisiones con ellas y como eso impacta la tecnología de los productos Jaime de prevención de sistemas de monitoreo de diagnóstico diagnósticos como nunca antes se han visto y cosas que bueno tú estabas mencionando aquí que estoy seguro que nadie entendía o muy pocos entendían en cuanto a las pruebas de laboratorio y como eso beneficia la inversión del desarrollo de tener productos innovadores Fernando que estabas comentando sobre esto en nuestros sistemas entonces si hacemos un recapitulativo de cuatro puntos pues la interacción con las personas de population health los pacientes convertidos la data la tecnología los productos innovadores y algo que mencionaste Fernando al inicio que es muy interesante mi punto de vista es la visión de la salud hacia dónde queremos ir con todo esto tener una visión un poco más largo plazista más que una visión de sexenios como las tenemos hoy día para precisamente cambiar los esquemas que estamos viviendo los esquemas que tienen fecha de los años 1970 y cómo hacemos para pasar a modelos un poco más actuales un poco más orientados a resultados que tienen un poco más de vínculo con el contrato social más que con ponerle palomitas a las cajías entonces con eso pues creo que ya resumimos un poco lo que platicamos muchísimas gracias la verdad yo vivo en el sector salud un poco como todos ustedes me encanta dialogar con expertos con líderes de opinión con expertos en sus temas y este foro pues ha sido muy interesante para mí no personal y espero que para todos los que nos están escuchando también antes de que nos vayamos no sé si una última palabra Jaime, Gabriela, Fernando algún último pensamiento para cerrar el evento o más bien el panel perdón para cerrar el panel pues me parece que hoy más que nunca las alianzas y los aliados es lo que lo que nos fortalece tenemos que estar como conversando desde todas las trincheras para entendernos un poco mejor y esta visión se amplíe poder estar en todos mirar desde todos los lugares gracias de mi lado bueno solamente agradecer la invitación nos felicito por tener estas ocasiones para abordar un tema tan importante y decir que ojalá tengamos más y es un tema que nos convoca a todos a iniciativa privada a profesionales de la salud a sociedades de pacientes a la sociedad civil y a tomadores de decisiones del sistema público de salud construir ese sistema de salud que garantice el derecho justamente a la salud y la cobertura universal y desde Novartis siempre estaremos dispuestos a estar en esa mesa gracias Fernando Jaime la medicina preventiva o la salud preventiva requiere un cambio del paradigma actual un cambio cultural un cambio de chip la cultura siempre cambia siempre evoluciona pero esto va a requerir un cambio muy interesante de los paradigmas actuales y eso efectivamente requiere de todos los involucrados pero de todos los involucrados una gran apertura a disposición y un verdadero esfuerzo y compromiso entonces es un reto muy interesante y ojalá en nuestro país vayamos dando pasos a lo mejor no muy grandes pero sí constantes en esa dirección